Ahora cambiamos de tema amigos, en estos días hemos visto y escuchado en los diferentes medios de comunicación varios reportajes sobre hechos lamentables que también se han suscitado días atrás como por ejemplo la muerte de la reina de Durán, los hechos que se suscitaron también en el semanario satírico francés Charlie Hebdo y también la muerte de la cantante ecuatoriana Sharon la hechicera. Para ampliar un poco más sobre el balance y el tratamiento que le han dado los distintos medios de comunicación a estos temas ya me acompaña Paulina Mogrovejo, ella es consejera del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom Bienvenida a Televisión Legislativa. Bueno, muchísimas gracias, un afectuoso saludo a las y los asambleístas de esta función así como a las ciudadanas y ciudadanos que nos ven a través de Televisión Legislativa. En principio expresar mis sentidas condolencias a los familiares de estas personas de Sharon la hechicera, de la reina de Durán y también los familiares por supuesto y el pueblo de Francia que sufrieron este atentado terrorista en los días anteriores. Creo que es necesario rechazar todo tipo de violencia y también nos manifestamos como siempre en rechazo a todo tipo de violencia de género que pueda afectar los derechos de las personas y en esa línea nuestra solidaridad a los familiares. ¿Cómo calificaría usted el tratamiento que se ha venido dando en los diferentes medios de comunicación sobre estos tres temas? Bueno, en principio yo creo que partiendo desde la lógica nacional, a nosotros nos parece que se continúa a través de los medios de comunicación social manejando el concepto de la muerte como un espectáculo. Es importante destacar que los medios de comunicación, gracias a una ley de avanzada aprobada por esta Asamblea Nacional, los medios de comunicación han tenido mucho más cuidado en la garantía del derecho a la intimidad, a la imagen y también de alguna manera la protección del hijo en el caso de Sharon, tanto de su imagen como de no ser revictimizado. Y también han evitado asumir una posición judicial sobre los asuntos que se tratan en el tema de Sharon y también en el caso de la reina de Durán. Gracias, como digo, a la ley orgánica de comunicación ha habido un cambio bastante importante en la calidad de la información que se maneja a través de los medios de comunicación. Sin embargo, continúa para nosotros manifestándose la espectacularización de la muerte y la proyección que se ha dado en los medios de comunicación social ha sido efectivamente en esa línea. Es decir, ha sido explotando el morbo, alimentando el concepto de la diva, de la ídola, de Sharon, casi casi una mujer que muere en condiciones de un espectáculo, la misma transmisión de su velorio, de su cepelio, fue un show. Y eso se sigue manejando como práctica en los medios de comunicación social, aunque han habido cambios, como digo, en el respeto a los derechos fundamentales. Pero creo que son cuestiones que tienen que ir cambiando porque más allá del manejo epidérmico, creo que es importante para el país entender por qué se está planteando el concepto del accidente de tránsito y las medidas relacionadas con la seguridad vial. Podría ser una de las aristas que se pueden manejar de manera más profunda en estos casos. Y otra de las cuestiones que se ha hablado en este tema, que es el femicidio. El tema del femicidio que ameritaría un profundo análisis, un profundo debate. Esta asamblea también ha legislado alrededor de este atentado contra la vida de las mujeres por su condición de ser mujeres. Está asociado a la violencia de género, pero el manejo desde los medios de comunicación ha sido básicamente en la farándula y de una manera muy epidérmica. Y que justamente así inició esta noticia, con el supuesto caso de femicidio y así empezó el boom en este caso de la muerte de Sharon. Claro, pero la violencia de género manejada desde la farándula, muy superficial, muy epidérmico y no de las verdaderas causas. Es fundamental entender, por ejemplo, que si este fuera el caso, no ha sido demostrado todavía, pero si fuera un caso de femicidio, por ejemplo, entender que una mujer como Sharon, que era considerada una diva de la tecnocumbia, una mujer muy conocida y con todas las características que se han presentado en los medios de comunicación social, ha sido una víctima de violencia de género, lo cual nos da un indicador importante. Y es que este tipo de violencia es estructural en el país, está institucionalizada y le llega a todos los sectores de la sociedad. Le llega a los sectores de los artistas, le llega también a los sectores socioeconómicos mucho más desprotegidos o vulnerables de la sociedad y a todos los sectores. Es decir, que es un caso institucionalizado y es un problema de salud pública. Esas cuestiones no están siendo abordadas adecuadamente por los medios de comunicación social. Y a mí me parece que en el caso de la reina de Durán es lo mismo. Se está planteando la muerte de una reina de belleza, pero el enfoque que se le da es reforzando el estereotipo de belleza y de perfección en función de unas medidas. Yo he escuchado que plantean que no necesitaba una cirugía porque ya era perfecta. Cuando nosotros deberíamos abordar el concepto de la violencia estética y cómo las mujeres, desde ese punto de vista estamos siendo sometidas también a un tipo de violencia simbólica que nos obliga a modificar nuestros cuerpos para cumplir con los patrones de belleza que están sentados en nuestra sociedad y que son parte de una ideología patriarcal. Bueno, y que de aquí, a partir de estos dos temas, también los medios han desmenuzado, por ejemplo, en el caso de las cirugías estéticas, cuáles son los cuidados que deben tener hombres y mujeres que desean hacerse una cirugía estética, pero también ha salido a la luz de estos temas con el acontecimiento de que sucedió con dos personas, personajes públicos y que eran conocidos. Exactamente. Y hay muchísimos casos también de afectaciones a la salud de las mujeres por cuestiones de una práctica profesional que no es la más adecuada. La Asamblea Nacional, una vez más, ha legislado sobre la mala práctica profesional médica. Creo que ha sido un acierto de la Asamblea Nacional y está ya un sistema de protección establecido para que víctimas como la Reina de Durán también puedan ser protegidas por nuestra legislación ecuatoriana. Pero creo que también el tema cultural no puede dejar o no puede perderse de vista porque al final se trata de una cuestión que venimos nosotros ya planteándola ya desde hace algún tiempo. Hay diferentes formas de violencia y creo que modificar los patrones machistas de comprensión de esta realidad va a evitar también a un mediano y largo plazo que hayan más víctimas de violencia de género. Tanto en el caso de Sharon, si fuera el caso, como en el caso de la Reina de Durán que fue víctima de violencia estética por la presión alrededor de las cirugías plásticas y la ideología de la perfección y la belleza occidental. ¿Se puede entonces seguir hablando de que la noticia en ciertas ocasiones se ha convertido en una manera de entretenimiento, de llamar la atención de la gente, tal vez con declaraciones en primera instancia para atraer mayor rating o mayor sintonía con datos actualizados en estos casos? Bueno, por supuesto ya el concepto de información como nosotros lo estamos comprendiendo o como se lo está comprendiendo desde los medios de comunicación se ve envuelto en una discusión que viene ya desde los años 90 que es el tema de la información versus el entretenimiento o una información que en lugar de poner en conocimiento datos de interés general o de relevancia pública para que la ciudadanía se forme una opinión y tome decisiones adecuadas, se convierte más bien en un espacio de entretenimiento entretenimiento para las personas que consumen medios de comunicación social especialmente la televisión y que no necesariamente informan de hecho la propia Sharon en sus declaraciones hablaba siempre del show business y se refería a una simulación de realidades en función de las necesidades entre comillas que tienen las audiencias y que poco a poco van propendiendo hacia el espectáculo y el sensacionalismo. Creo que no es así, hay ofertas informativas necesarias pero siempre tenemos que tener claro que la información puede ser entretenimiento pero no puede perderse de vista que la información es un bien público necesario para la democracia. Y de ahí también que circularon a través no solo de medios masivos bueno también en redes sociales, en Twitter, también por redes, por ejemplo el WhatsApp se hablaba que circulaban fotografías muy crudas de cómo había quedado el cuerpo y se pidió que a la ciudadanía que en el caso de que le llegue esas imágenes no las sigan reproduciendo. Bueno sí, me parece que en principio tuvo un efecto importante este llamado de los familiares y de los medios de comunicación a no divulgar imágenes morbosas de Sharon muerta ya o del cadáver o del cuerpo de Sharon pero luego fueron reproducidas ya en las redes sociales. Pero todo parte de esta concepción, de esta visión de la muerte como un espectáculo no podemos nosotros pedirle a la sociedad y a la ciudadanía que consume el espectáculo desde los medios de comunicación especialmente comerciales y luego decirles que no difundan este mismo tipo de información entre comillas en los espacios de redes sociales. Porque al final lo que estamos simplemente es lavándonos las manos de un hecho o de una práctica que se viene produciendo y que es necesario mejorar ya como estructura, como forma de informar y de comunicar las cosas en nuestro país. ¿Qué papel juega el Cordicoma aquí? ¿Hasta dónde puede llegar sobre todo con los medios de comunicación al tratamiento de estos temas que han acontecido en los últimos días? A través de la prevención. El trabajo de Cordicom es preventivo. En principio lo que hacemos es reglamentos que le permitan a la ciudadanía y a los medios de comunicación tener reglas claras de aplicación, por ejemplo, en los criterios relacionados con clasificación de franjas horarias. No toda la noticia publicada es apta para todo público. Hay intereses de niños, niñas y adolescentes que tienen que ser protegidos. O regulación vinculada con el manejo de la publicidad o con los contenidos que pueden ser o no discriminatorios. Pero también prevenimos formando y capacitando. Tenemos una política pública interinstitucional de profesionalización que nos permite, por un lado, mejorar las capacidades de los trabajadores de la comunicación en cuanto a la protección de derechos y también conocimientos técnicos para que sea un manejo adecuado de la información, pero también que permita mejorar los procesos dentro de los medios de comunicación social para que las prácticas sean más responsables. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de Paulina Mogrovejo, consejera del Cordicom, con quien hemos hablado sobre el tratamiento de temas sensibles en los medios de comunicación. Como siempre, bienvenida a la televisión legislativa. Muchísimas gracias. Amigos, es tiempo de una nueva pausa, pero enseguida volvemos con más información. En Noticiero, nuestra asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la Ciudad de Cuenca. También por internet a través de en vivo.asambleanacional.gov.es Agradecemos la presencia de Paulina Mogrovejo, consejera del Cordicom.es Agradecemos la presencia de Paulina Mogrovejo, consejera del Cordicom.es